El proyecto para que Pérez Celedón se convierta en un cantón accesible será presentado al Consejo Municipal, así lo informó Paula Arias, funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La intención es dar a conocer la propuesta para que sea apoyada por la municipalidad, que es el gobierno local. La iniciativa se enfoca en todo el cantón, pero la intención es iniciar con las áreas donde hay más población, de ahí que se presentará en el próximo 29 de mayo. Bueno, la propuesta la queremos ya presentar definitiva ahora el 29 de mayo, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad en 15 días, y los recorridos están ya programados, o sea, en realidad no es, bueno, la idea es hacer ya como, presentarla al Consejo Municipal, ¿verdad?, primero, ¿verdad?, para darla a conocer a los representantes de nuestro cantón. Saben que las labores no serán sencillas, pues aunque existe la legislación, no es lo mismo en la práctica. Se busca, es un cantón accesible, claro, pero estamos volando alto, ¿verdad?, nuestra meta o nuestra visión de futuro es tener de verdad un cantón que cumpla todas las expectativas de la población, y no solo de población con discapacidad, sino de todos y todas, ¿verdad?, pero, este, por lo menos vamos a empezar con algunas acciones puntuales a cinco años plazo, donde la idea es que ya se vaya haciendo conciencia de esto en la población, y vamos cada vez, este, ya como parte del quehacer de todos, ¿verdad?, vamos buscando esa mejoría en el cantón y buscando esa accesibilidad total. Esta propuesta se concreta por la unión de instituciones y organizaciones. En realidad, este, en la unión de varias instituciones y organizaciones de Pérez Celedón, se está trabajando una propuesta de cantón accesible, que se van a trabajar en seis ejes estratégicos, uno es el de accesibilidad física, básicamente, ¿verdad?, otro es el de cultura y deporte, otro es el de comunicación, también tenemos el de información y empoderamiento y capacitación a personas con discapacidad. Ya tienen prácticamente lista la propuesta y además de los ejes en los cuales se ejecutará. En esta propuesta venimos trabajando ya hace, este, mes y medio, que nos venimos reuniendo todos los lunes, tanto el Ministerio de Salud como la Defensoría de los Habitantes, el SENAREC, está el Consejo de Transporte Público, y, este, principalmente, que son los actores, digamos, principales, y que nos han hecho la solicitud de esta propuesta, que son las organizaciones, que específicamente está MORFO, la Asociación Inclusiva Laboral y la Asociación de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de Cantón. Tanto las organizaciones como las instituciones esperan el apoyo municipal para ejecutar la propuesta.